Esta porque es... ¿Quién me toca? No toca, ¿Quién me? Es primero mucho este... ¡Ey! Poner todo el monkey acá y después acá Ahí está, ahí está Ya, no importa ¡Kime! ¡Oh, no! No importa Poner, Kime, pone uno ¡Dos! Poner, poner ahí ¡Kime está tirando y no puedo hacerse! ¡Kime, pone esto todo y después pierdo todo! Ahí está, uno ¡Dos! ¡Dos! ¡Kime así no mira! ¡Míralo! ¡Kime! ¡Mami! ¡Kime! ¡Mami! ¡Míralo esto, Kime! ¡Míralo esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Así no, Kime! ¡Pone el monito! ¡Pone! ¡Míralo esto, Kime! ¡Míralo esto, Kime! ¡Ya puñó todo! ¡Míralo! ¡Kime! ¡Déjalo! ¡No rompes! ¡No rompes, Kime! ¡Míralo esto! ¡Y se la ponen! ¡Y se la ponen! ¡La monito acá! ¡Y la monito acá! ¡Pipo! 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 ¡No! ¡Un, dos, dos! ¡No! ¡Dice Mon... 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 ¡Todos! ¡Ya tu... Dos! ¡Saque la caja! ¡Saque! ¡Kime! ¡Así no es! ¡Kime! ¡Yo te ayudo! Poné...poné los monitos ¡Ah! ¡Tres! Uno, dos, tres. ¿Ya está? Tres. Uno, dos, mami, tres. Uno, dos, 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 tres.